Buenas noches y bienvenido a un programa más a La Luz del Pasillo. Hemos dejado atrás un año bastante lleno de misterios. Este año que empezamos lo haremos con muchas anécdotas, muchas preguntas que nos se quedaron en el tintero este año pasado. Traeremos incluso más invitados, colaboradores, para que crean un poco más ambiente al tema del misterio y que, como siempre digo, ustedes participen un poco más de este programa. Sin más, lo que hacemos es encendemos La Luz del Pasillo. La Luz del Pasillo Bueno, ya estamos aquí. En primer lugar voy a presentar a nuestros invitados. Como siempre tenemos a Olga Hernández. Hola, buenas noches. Y a Salvador Macías. Buenas noches. Que son los que nos va a aportar hoy un tema muy importante y muy inquietante, como es el mundo del más allá, de las dimensiones y de los casos que hay referente a vidas que han estado en esas dimensiones. Pero, antes de todo, vamos a aclarar cuáles serían esas diferencias entre planos y dimensiones. Yo para esta pregunta me gusta mucho preguntárselo a un compañero Salvador porque es muy, muy, bueno, lleva mucho tiempo, ¿no, Salvador? Referente al tema de, bueno, de cómo meternos un poco en las dimensiones del más allá, ¿no? ¿Cuánto existe? ¿Cómo serían estos planos? ¿Qué diferencia entre planos y dimensiones? Bueno, las dimensiones, digamos, que es la parte más científica que se está estudiando. Eso sí lo tenemos claro. Hasta la cuarta dimensión llegamos, que sería lo que configura la materia, el espacio, la altura, el volumen, el tiempo, se considera la cuarta dimensión. Ahora ya se tiene casi la certeza de la quinta dimensión, que es lo que nos llevaría a la materia oscura. La materia oscura sería el átomo que nos conduce a través de lo real hacia la materia oscura. Y existen otras dimensiones, ¿no?, donde ya entraría la conciencia del ser y cómo se integra con todo el conocimiento, con todo el universo, con los distintos mundos. Y el plano sería, que existen muchísimos planos, y el plano sería más la parte geométrica de la materia, lo que trata de explicar la ciencia, y los planos albergarían también la parte espiritual y emocional del ser. Bueno, nos ha explicado un poco, Salvador, cómo funciona esto de las dimensiones, de los sitios, de los planos, ¿no?, dentro del universo. Pero antes vamos a ver este pequeño vídeo. ¿Existe la quinta dimensión? Diferentes voces, desde la alquimia, el terror, la simbología, el chamanismo, anuncian el posible contacto con seres de la quinta dimensión. Estas, junto con las de la cábala o el druidismo, aportan su dimensión y conocimiento sobre ese punto de inflexión en el que están quedando atrás viejos paradigmas en pro de una nueva humanidad. Los textos sagrados de diferentes religiones, las profecías o las canalizaciones de personas de todas partes del mundo, han situado estos cambios como algo inminente, fruto de una gestación anunciada. Se habla de la quinta dimensión como una expansión aún mayor de la conciencia que se relaciona con la percepción de que todo es uno. Pero, al parecer, este cambio espiritual también conlleva una transformación de la materia hacia una vibración más elevada. Sin embargo, aunque este salto evolutivo plantee cuestiones espirituales, también hay muchos grupos espirituales que se han unido para dar un sentido a todo lo que estaba ocurriendo, así como para dar ese salto cuantitativo evolutivo para la humanidad. Bueno, pues después de este vídeo vamos a continuar con el tema, ya que, por ejemplo, nuestros invitados traen bastante información referente a estos casos. A Olga, que también le gusta mucho este tema, me gustaría conocer cómo definiría el más allá. Pues, al hilo de Salvador, yo te diría que el más allá es otra dimensión. Es una dimensión donde no existe espacio ni tiempo y es donde van las almas cuando fallece el ser humano. O sea, es un estado absolutamente de paz y bienestar, según cuentan los que han vuelto y las personas especialistas en este tema. Pero yo considero que es la dimensión espiritual. Salvador, el otro lado, la separación o la unión de la energía como materia, ¿cómo lo definirías tú? Precisamente eso. Nosotros, el mundo que conocemos, el mundo visible, es más un mundo de materia. Y la otra parte sería un mundo de energía, donde la materia no tendría necesidad, ni la materia ni la palabra, porque sería un mundo más de energía. Hay dos cosas concretas que es donde ahora está debatiéndose la ciencia, que es precisamente en la materia oscura y en la energía oscura. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Y qué tiraría? ¿Cómo sería el universo? ¿Cómo podríamos definir y qué dimensión real tendría el universo? Y a través de conocer eso, podríamos saber conocernos a nosotros mismos y saber la verdadera dimensión que decía Ante Olga, esa otra parte nuestra que también sigue existiendo, esa parte más espiritual, más cercana al alma o definida como tal, como alma, que sin embargo seguimos siendo nosotros, sin la parte física, pero seguimos siendo, siendo el ser, el auténtico ser, que es el todo de lo que conocemos y de lo que iremos descubriendo. Olga, ¿piensas que hay vida en el otro lado? Rotundamente sí, no es que lo piense yo, es que lo manifiestan tantas personas, cada vez más científicos, ya esto empieza a tocar la ciencia, incluso hay personas que han vuelto y hay personas como médium muy importantes, me viene a la cabeza ahora Marilyn Rose, que es una de las más importantes, que ha tenido muchísimas experiencias con personas que han estado al otro lado, que no han vuelto, que siguen allí, médiums que nos lo certifican, por supuesto que sí. De hecho, vamos a tener una invitada muy especial que nos habla de este tema, va a profundizar en los casos que ella ha tenido referente a esta vuelta a la vida, y como dice Olga, también puede decirse que es una de las, bueno, uno de los planos que podemos indicar que podemos ir o volver, o no podemos volver. Olga, ¿qué piensas? Pues hay muchos resucitados, cada vez más hay cientos, y yo diría miles de casos que vuelven después de una experiencia cercana a la muerte, no era su momento, o simplemente tenía que volver para resolver algo que tenía pendiente, sí, sí, vuelven. Es bastante, bueno, es muy común, según me estáis comentando. Y según muchos especialistas médicos. Claro. Estamos hablando de planos, Salvador. ¿Existen muchos planos, existen muchos mundos? Bueno, la ciencia dice que existen más de 5.000 mundos, parecidos al nuestro, pero mundos como nosotros lo creemos, hasta ahora mismo existirían tres mundos, que es el mundo más físico, el mundo de las emociones, y el mundo espiritual, que son tres cosas distintas. Y todo eso enclovaría lo que es el, volvemos otra vez al ser, a la unidad, porque es que explicar el universo a nosotros mismos por separado no tendría sentido, porque no estamos separados de nada. Entonces habría que explicarlo íntegramente. Tratamos de, con esos mundos, de describirlo de una forma que sea entendible. Pero en realidad, todo es el uno, porque somos una parte emocional, una parte espiritual, y una parte física. Pero todas las cosas tienen esa parte. Bueno, vamos a ver ahora otro cortito vídeo, donde nos explica muy bien, esto que nos han explicando nuestros invitados. Vemos el vídeo y continuamos. Egipto, India, Grecia, Persia, los pueblos mayas, azteca e inca, todas las civilizaciones antiguas tenían una creencia firme de la existencia de la vida después de la muerte. Por esta razón, preparaban a sus muertos para el viaje que emprendería al más allá. Hoy en día, el Paranama no es diferente, las distintas religiones actuales, como la son, la católica, por ejemplo, aseguran que hay vida después de la muerte, y es por esto que todas las personas deben preparar sus almas para cuando llegue el momento de pasar a otra dimensión. Incluso la Biblia menciona la existencia de vida después de la muerte. La muerte es una etapa inevitable de la vida, pasará de una forma natural o abrupta. Lo incierto es, ¿se reencarnará en otro cuerpo humano o animal? ¿Las almas van a resucitar? ¿O simplemente todo acaba en este mundo terrenal? Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y seguimos con el tema que se me quedó una preguntita para Salvador que se me quedó ahí un poco flotando. ¿Qué hay en cada mundo de estos que me estaba explicando anteriormente? En cada mundo, pues mira, en cada mundo hay parte de los otros mundos. En el mundo, más en el primer mundo, en el mundo que nosotros conocemos, en el mundo físico, tenemos lo que es la materia, lo que es el cuerpo, lo que es la piel, la carne, donde se engloba el dolor, pero también el alma sufre, también sufrimos, y no es un dolor físico, sino un dolor emocional, un dolor espiritual. En todos los mundos hay parte de los otros mundos, y nos recuerdan o nos advierten o nos señalan que un mundo nos lleva a otro y que no podríamos ser ninguno de esos mundos si no tuviéramos la otra parte. Es como si tuviéramos las tres dimensiones o las cuatro dimensiones o las cinco dimensiones que estamos descubriendo. Que esas dimensiones somos también nosotros o parte de esas dimensiones. Es que no se puede, no se puede, no podemos separar la ciencia de la conciencia. Porque sería eso, las dos cosas, serían la unidad. Olga, ¿el más allá es igual para todas las personas que abandonan este mundo? Pues dicen que no. Dicen, por ejemplo, Allan Kardec, un espiritista muy importante, decía que según hayas vivido, así vas a tener tu muerte y así vas a tener el más allá. Date cuenta que la persona cuando fallece tiene que tener un proceso de adaptación. Hay almas que no saben que han fallecido. Entonces, ahí están tanto las personas que lo reciben como luego los guías espirituales que no son los mismos. Puede ser, pero normalmente no lo son. Hay personas que fallecen con mucha tortura porque han vivido de esa forma, con miedo, con inseguridades, sin querer abandonar este plano, con mucho apego. No saben soltar. Entonces, cuando llegan allí es como una negación. No todo el mundo, no es cierto que todo el mundo vea un lugar placentero. Hay muchas almas que están errantes, que no quieren estar allí porque ni siquiera saben que han fallecido. ¿Y en qué mundo están ellos en ese momento? En el más allá, en el campo astral. ¿A campo astral? Claro. Cosa que no hemos hablado todavía. El alma se divide en tres partes. Como ha dicho Salvador, cuando le has preguntado por los mundos, el alma también tiene tres partes. La espiritual y la emocional y la racional. Entonces, las tres tienen que tener digamos una armonía para que el más allá sea bueno o sea placentero como dicen la mayoría. En el caso, por ejemplo, por Salvador, me hablaste de dimensiones. ¿Hasta dónde podemos llegar con esas dimensiones? ¿Hay algún baremo referente a estas dimensiones o existen más? ¿Conoces algunas? Se aceptan hasta la ciencia habla de 11 dimensiones que entra dentro del lenguaje habitual, dentro de lo que es el conocimiento. Evidentemente, tienen que existir más dimensiones. Igual que existen más galaxias y más universos paralelos, tienen que existir más dimensiones que nosotros ni conocemos ni todavía podemos descifrar ni describir porque las cosas hasta que no se nombran no se conocen, no existen. O si existen nosotros no podemos percibirlas. Pero por lo que dicen los estudios y por cómo se está desarrollando el universo y lo que vamos aprendiendo nos invita a pensar que las dimensiones pueden ser igual que el universo, infinitas, porque sería cuestión de habitarlas y de transitarlas y conocerlas. Que a unos niveles estaríamos hablando de mundos superiores y dimensiones donde ya esa descripción no haría falta porque sería un mundo de paz, de lo que decía Olga, de éxtasis, de bienestar, de dulzura, ¿no? ese estado es perfecto de la perfección, ¿no? Se dice, lo dice la ciencia, lo dice la conciencia, que el universo es perfecto. Entonces... ¿Y cuál, por ejemplo, sería la primera dimensión? ¿Cómo serían esas dimensiones? ¿Están catalogadas? ¿Tiene alguna definición cada una? Empezamos con la más básica, que es la que nosotros, la primera dimensión, que es la que conocemos, la parte de los físicos, y a medida que vamos avanzando en esas dimensiones, como que se va subiendo un nivel, como que aquello va cogiendo ya pues un mundo... O sea, sería una base, ¿no? Podemos hablar. Pero yo, por ejemplo, pienso que es que las dimensiones no son lugares, ni siquiera lugares espirituales, son estados de conciencia. Eso es. Entonces, ahora que estamos entrando en quinta, yo creo que es la unificación de todo, es lo máximo. Ya sé que tú piensas que hay muchísimas más y todo esto, pero yo creo que a partir de la quinta ya ahí nos quedamos porque es ya el todo. Es el todo. Pero vamos, que la mayoría de la gente dice que hay hasta once. O sea que... Pero yo me quedo con la que estamos entrando ahora, que es brutal además. O sea que es tener que ir descomponiendo todo lo que... La mentalidad que tenemos. Claro. Es unificar. Muchos de ustedes se preguntarán cuáles serían las otras, ¿no? Estamos hablando de la primera dimensión que sería la base, pero ¿cuál sería la segunda dimensión? Salvador o Olga, podemos hablar en tertulia. Salvador es el más preparado. No, bueno, la segunda dimensión sería la parte emocional, la parte de las emociones. Esa sería la segunda, que es lo más elevado que tenemos, aparte de lo básico, de la piel, de las necesidades fisiológicas, del ser. Esa sería la segunda, la parte emocional. Después, la tercera sería la parte espiritual. Y como dice Olga, a medida que vamos avanzando, como que vamos elevando la vibración y entramos en una época después de toda la historia de la humanidad, de catástrofes, de violencia, de agresiones, que o nos volvemos más espirituales y más, de alguna manera, humanos, nos volvemos más buenos, entre comillas, y hacemos las cosas mejor, o esto no será. Claro, por eso la quinta es la del amor incondicional. Esa es. Ahí, o llegamos ahí. Es lo de la unidad que hablábamos antes, ¿no? Es el amor incondicional. Es donde se toma la conciencia de que todo es una unidad. Tenemos que unificar todo esto. Ya no podemos dispersarnos. Ya tenemos que... Bueno, y como llegamos hasta ahí, porque... Por estados de conciencia. Es la evolución. ¿Y la gente cree que están preparadas para eso? Es que el que no está preparado se queda muy atrás. No evoluciona. No será feliz. Tendrá un montón de problemas añadidos. O sea, es la evolución. Es como... Si un niño, si tú a un niño no le vas comprando ropa según va creciendo, aquí hay un problema. Pues esto es lo mismo. Hay que ir evolucionando. ¿Y cómo pueden evolucionar la gente? Pues mira, con esto... Viviendo, viviendo. O sea, entendiendo la espiritualidad sobre todo. O sea, ya tenemos que ir a otras cosas. Tenemos que no tener tanto apego. Tenemos que buscar el lado más profundo de las personas. No podemos quedarnos en la superficie. ¿No estás de acuerdo? La elevación ahora se está produciendo a nivel personal de tomar conciencia de la fragilidad que tenemos. Y entonces se están creando leyes como ahora las leyes que protegen a los animales, la que protege a la mujer, la que la integra. Unas leyes más solidarias de unos con otros. Donde no hay que buscar tanto la individualidad y el enriquecimiento para el cuerpo como si ir buscando lo que es el enriquecimiento del alma. Y lo que decía ante Olga que lo ha definido perfectamente. No podemos mirarnos como seres individuales sino que si agredimos al planeta nos agredimos a nosotros mismos. Si somos violentos o somos incomprensibles con lo semejante, con las plantas, ahora que ahí se habla tanto del cambio climático, estamos de alguna manera empobreciéndonos y perjudicándonos. Y a todo el mundo le gusta estar bien, sentirse bien, pleno. pues eso forma para aplicado a todas y cada una de las cosas que se relacionan con nosotros. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Dicen que la quinta dimensión es la dimensión del amor. Es donde ahí tiene que florecer algo espiritual. Pero es que el amor ¿qué es? Es espiritualidad, es emocional, es que ahí se juntan un montón de planos. Estamos hablando de una serie de planos que nos va a llevar a una vida mucho mejor. ¿Quién evoluciona? Exactamente. El libro Albedrío ahí está. Mucha gente se preguntará oye, yo quisiera tener esas dimensiones, esos planos. ¿Cómo se puede conseguir esos planos? Mediante ¿cómo? Mediante ¿una organización personal o es social? Es que no se consiguen, es que están ahí, es que tienes que ir evolucionando a donde te llevan, es un estado de conciencia. Si tú no evolucionas con ellos te quedas atrás, te quedas vacío. Entonces, no tienes más remedio que ir evolucionando con esto. Bastante interesante, muy interesante estos temas. Ahora nos vamos a ir unos minutillos a publicidad y enseguida volvemos con un tema muy apasionante y os va a gustar bastante porque tiene que ver con el más allá. Volvemos en unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.